Se contrata un programa externo para la televisión pública pagada por todos que va a costar 28 millones producirla. Y esto lo hicisteis vosotros, hombre, es que ya está bien, hombre, que vengáis a la televisión a contar rollos, hombre. Por favor, hablamos de la televisión española que yo trabajé cuando estabais vosotros gobernando. Hombre, y me pisteis a diestro y siniestro en todo el mundo. Y ahora venís aquí a hablar, que a mí también me parece muy mal. Pero que vosotros, vosotros que habéis estado gobernando un montón de tiempo y habéis hecho de la televisión española lo que os ha dado la gana, metiendo a todos vos amiguetes en todos los lados, vengáis ahora a hablar de que es inmoral que el otro ficha a Broncano. Hombre, es que os tenéis que callar, por favor. Hombre, es que ya está bien de tomarle el pelo a la gente. Eres el ejemplo perfecto porque a la gente le importa un pedido, no la política. Si vienes aquí a criticar a una persona, a un gobierno, cuando vosotros habéis hecho lo mismo que está haciendo este gobierno.